¡Suscríbete al canal! ¿Cuál le picaría aquí al de la derecha? Ese soy yo, señores. Tengo que regresar un poco para que entiendan qué es lo que les vengo a contar. Cuando yo estaba chavo, cuando estaba chavito, veo aquí, debe haber alguien de secundaria. Bueno, a esa edad, yo era un chavo totalmente normal. Quería ser el mejor en la escuela, quería ligarme a todas las chavitas, quería ser el mejor en el fútbol, pero era un chavo normal. Como todo chavo normal, se enamoró de la típica chava no normal, o sea, de una güerita chaparrita, perfil de monumento, labios de seda, hermosísima. ¿Qué sucedió? Que esa chavita, por supuesto, que no me hacía caso a mí. ¿Por qué? Porque yo era un chavo normal. Entonces dije, ¿qué necesitas, Nacho, para llamarle la atención a la chaparrita hermosa, labios de seda, perfil de monumento? Necesitaba ser diferente, necesitaba diferenciarme a los demás, porque esa niña estaba en mi salón, o estaba enfrente de mí, y no sabía ni cómo me llamaba. Y cuando me refiero a normal, les voy a contar, o les voy a enseñar, hay un video por ahí, por favor, si me ayudan a poner. ¿Cómo yo era realmente un chavo normal? Está adelante. Ese es el video. ¿Le pongo play yo o ustedes? Ustedes. No. Ese video. ¿Le pueden poner play? Vean nada más a Nacho en secundaria, haciendo su primer videoclip. Creo que todavía no había audio, pero vean. Mira, ese soy yo, echándole todas las ganas para ligarme a la güerita. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahí está mi grupo, los puse, no había música, pero vean eso, señores. Vean nada más. ¿Cuál Justin Bieber? Había que echarle ganas. Todo el esfuerzo, toda la pasión. Mucha pena para ver a la cámara, pero venga, ahora sí, para arriba. Vamos, Nacho. Tú puedes. Yo era un chavo totalmente normal. Entonces, empecé a obsesionarme con ser diferente para ligarme a la güerita chaparrita, cuerpo hermoso. ¿Verdad? Y empecé a descubrir estos cinco trucos a los cuales les vengo a platicar. Soñar contra cumplir tus sueños. ¿Cuál es la diferencia? Porque a mí todos me dicen, por eso, Nacho. Tú naciste con estrella. Yo les digo, sí, tal vez, pero igual que tú, igual que tú, igual que tú. Todos nacimos con estrella, nacimos igual, asustados, desnudos, con miedo y con ayuda de tus padres, ¿no? Los que hemos tenido la fortuna de tener a nuestros padres toda la vida. La diferencia, señores, entre soñar y cumplir tu sueño, eres tú. O sea, ya sé, se oye trillado, pero eres tú realmente. ¿Por qué? Porque somos los primeros que nos empezamos a poner excusas. Ay, si me hubiera tocado mejor ahí con mi amiga. Y si, ay, si en el trabajo mi jefe yo fuera el consentido. Ay, si me hubiera sacado la lotería. Empezamos con puras excusas. Que no nos damos cuenta que nosotros tenemos que agarrar la responsabilidad de ser los primeros en luchar por lo que queremos. Estamos listos. Si alguien de aquí tiene un sueño que quiere cumplir, les recomiendo estos cinco trucos y que empecemos por dejar de querer la aprobación de todos. Porque eso es el primer error que cometemos. Truco número uno. Visualícense, amigos. Ya lo voy a pasar porque me da pena verme. Ándale, esta hora sí. Visualícense. ¿Dónde quieren estar? Vamos a poner 10 años. ¿Dónde quieren estar? ¿Con quién? ¿En qué casa? ¿De qué tamaño? ¿Quieren tener mucho dinero? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero quieren? O sea, vamos a entender qué es lo que es para ustedes un sueño, una felicidad. ¿Quieren estar, no sé, trabajando? ¿En qué tipo de trabajo? ¿En la empresa de su familia? ¿Quieren ser políticos? ¿Quieren empezar una empresa? ¿Quieren estar casados? ¿Con quién? ¿Cómo es? Descríbanlo o descríbanla. ¿Por qué? Porque entonces es más fácil empezar. Si tienes una meta, es más fácil empezar. Señores, la vida es como un tren. El tren tiene una meta. Tiene a dónde llegar. Dependerá cuánta gente sube, cuánta gente sale, cuánta gasolina, cuánto equipaje entra y sale. Pero el tren va hacia algún lado. Imagínense que el tren de su vida no saben hacia dónde va. Imagínense que entonces cada persona que suba les va a cambiar el rumbo y los va a llevar a un lugar donde ustedes no quieren ir. Por ejemplo, yo me visualizaba con la güerita chaparrita hermosa, cuerpo perfecto, ¿verdad? Y así fue como yo empecé a cantar porque llegué al colegio inglés, como dijo ahorita Paulina, como dijo bien ahorita Paulina, y veo festival de la canción, inscríbete, cumple tus sueños. De seguro a la güerita le gusta la música. Me inscribo, hacemos un volado entre mis amigos y yo y a quién creen que le tocó ser el cantante. En secundario. Muy bien. Truco número dos. Enfóquense. El enfoque es mágico y conlleva sacrificios. Mi papá quería que yo fuera futbolista. Mi mamá quería que yo fuera abogado. Terminé siendo músico. Cómo le das gusto a todos, ¿no? Pero el enfoque, señores, es magia. Ahí les va. Imagínense que ahorita aquí en el colegio americano, todos son del colegio americano. Bueno, imagínense que el director, el dueño, quien sea, les dice, señores, les vamos a regalar un coche a todos. Escojan el que quieran. Y ustedes, para no verse tan fresas, pues escogen un zuru rojo. Ya ves que luego al americano tienen fama de fresas. Escogen un zuru rojo. Muy bien. Ahí vas toda la semana porque te lo van a entregar el sábado y traes el zuru rojo en tu cabeza. ¿Qué sucede, amigos? Zuru rojo en la esquina. Empiezas a ver puros zurus rojos por todos lados. En calzada un zuru. Mi vecino tenía un zuru. Y luego sale tu mamá. Sí, mi hijito, claro, yo tenía un zuru rojo. Empieza como a... ¿A poco no? Lo empiezas a ver por todos lados. O les voy a dar otro ejemplo. Les dedican a ustedes, niñas bonitas, una canción, alguien. De algún grupo fabuloso vamos a decir los claxons. Se me viene a la mente. Les dedican una canción y de repente esa canción la empiezan a oír en todos lados. Vas al baño del restaurante y la canción, ¿no? Vas en el Uber y ¡bum! la canción. ¿A poco no? Les voy a poner otro ejemplo. Yo acabo de ser papá. Gracias. Y no fui papá de uno, fui papá de dos. Doble gracias. Cuando el doctor nos dijo a mí y a la chapis que íbamos a tener cuates, empecé a ver cuates por todos lados. Cuates en calzada. Un día un tío, claro, mi hijito. Y yo, sí, como mi cuate, ¿no? O típico amigo, claro, yo soy cuate, pues ya sabías. Y luego el doctor, en la siguiente cita nos dice, van a ser cuates niño y niña. Y ¡pum! Todo el mundo cuate niño y niña. Sí, claro, mi hijo, claro, pues mi cuata, ¿cómo no, no? Cuates por todos lados. ¿Qué es lo que sucede? No es que ese suru, que esa canción o que esos cuates no estuvieran ahí enfrente de mí siempre. Nada más que yo no estaba enfocado en ellos y se me iban. Así son en las oportunidades. O, por ejemplo, ¿te acuerdas de un amigo de repente, de un amigo que hace años no lo es, de Juancho? ¡Ay, Juancho! ¿Qué se habrá hecho Juancho? Y de repente ¡pum! en Facebook, Juancho. Vas en el centrito, ¡eh, güey, no es Juancho ese! De veras, güey. ¿A poco no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que lo estás, estás, está en tu, en tu, ¿cómo se llama? Es que me dan risa ahí los rayados y los tigres, perdón. Oye, están en tu campo de visión. Bueno, señores, en serio, si tú estás enfocado en tu sueño, es más fácil detectar las oportunidades y aprovecharlas, ¿no? Si no se nos van a ir esas oportunidades como los surus, como los cuates, como Juancho, que a lo mejor ya lo habías visto y no te habías dado cuenta. ¿Sí me explico? Truco número tres, compromiso. Somos expertos, señores. Expertos, se me está cayendo esto. Expertos en decir algo y no cumplirlo. Mañana entro al gimnasio. Hace dos días. Te lo juro, güey, mañana dejo de fumar. Dos días. Mañana me pongo a dieta. Media hora. Ahora sí voy a estudiar, no vuelvo a reprobar. Somos expertos, ¿no? Bueno, así era yo también. Y yo decía, voy a hacer ejercicio algún día. Y un día dije, voy a correr un maratón. Pensando que un maratón eran las carreras que hay cada 15 días. Ahí en Calzalvalle, ¿no? Con, se me está cayendo, pero bueno. Con colores y, ¿no? Bien padre. Después me enteré que un maratón son 42 kilómetros. Y yo dije, algún día voy a correr un maratón. Pero por supuesto que no lo hacía. ¿Por qué? Porque el truco número tres se llama compromiso. Y para lograr lo que decimos, para cumplir lo que abrimos la boca, lo que se necesita es compromiso. Y les voy a contar cómo lo hice yo para hacer un maratón y después hacer triatlones y luego hacer un Ironman. ¿Saben lo que es un Ironman? Son cuatro kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo. Todo en menos de 18 horas. Yo lo hice en 14 horas. No es un gran tiempo, pero lo logré. ¿Cómo? Con compromiso. Me puse de acuerdo con unos amigos a quererle cambiar la vida a un chavo. Un chavito de escasos recursos que necesitaba una operación visual. Y empecé a retar a mis amigos. Si corro un maratón, le brincamos para cambiarle la vida. Necesitábamos 50 mil pesos para hacerle una operación de los ojos y que no perdiera la vista. Y luego un patrocinador mío, venga, lo operamos y corro un maratón. Total, abrí la boca. Entonces, ya tenía un compromiso. Cuando yo me levantaba un sábado desvelado de un concierto en la noche y la voz de la flojera de, no vayas a entrenar. Y esa voz no es mi mujer. Esa voz es la voz que te dice, no, ¿para qué? Volteaba a ver la foto de Jonathan, el niño que íbamos a operar, y me paraba en ese segundo a entrenar. Así es como logré. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para, cuando abrimos la boca, lograrlo? Compromiso. Eso es el truco número tres. Truco número cuatro. Trabaja. Y no trabaja, no consigas un trabajo, me refiero a trabaja en ti. ¿Qué es trabajar en ti? En tus disciplinas, en tus hábitos. Les pongo cuatro ejemplos muy rápido. La disciplina de leer, para poder pensar mejor ante alguna necesidad. La disciplina de comer mejor, para tener más energía. La disciplina de agradecer, de ser agradecido. La disciplina de sentir, de tener compasión. La disciplina de convertir tu estómago en que puedas recibir malas noticias y convertirlas en oportunidades. La disciplina de moverte, para estar en el momento preciso, en el momento clave. Trabaja más en ti que en tu trabajo. Chéquense y grábense esto que les voy a decir. El éxito, los sueños, señores, no se buscan. Los sueños se atraen. Son como una liebre, como un colibrí. Es más fácil atraerlo que ir detrás de él. Nunca lo vas a encontrar. Es más difícil, es mucho más fácil atraerlo. ¿Cómo? Con disciplina y con hábitos. Truco número cinco y es el que más me gusta. Diviértete. Ya ven que les canté una parte de una canción que algunos de ustedes tal vez conocen. Les voy a contar cómo salió esa canción. Yo quería hacer una canción, estaba bloqueado, estaba... Ya sabes, cuando las cosas no suceden, no fluyen. Yo necesitaba hacer una canción para el bien del grupo, para mi bien, para expresarme, lo que sea. Entonces estaba yo con mis amigos en un bar. Y lo que estábamos era, estábamos hablando bien de las mujeres. Como siempre hacemos todos los hombres cuando nos juntamos, ¿no? Oye, ¿viste a Patti? Qué hermosa se ve, ese corte de pelo maravilloso. Oye, Eugenia, esos zapatos no se los había visto a nadie. Qué bárbaro, qué guapa. Marichu, Marichu, viste su piel, compadre. De seguro se pone cremitas. Bueno. Realmente es lo que decimos los hombres cuando nos juntamos, pero en otras palabras. Y resulta que mis amigos me empiezan a molestar porque ya teníamos un grupo y ya sabes, no nos molestan. A ver, Rockstar, me dicen. ¿Qué quieres, hombre? A ver, Rockstar. ¿A cuántas niñas le has dado un beso sin saber su nombre? Y yo, discúlpame. A todas las niñas que les he dado un beso, me sé su nombre, su WhatsApp, su Facebook, su Periscope, su Snapchat, su musicality y todo. Vámonos. A ver, dale un beso a ella, me dicen. Y ching, la más guapa del bar. Compadre, no se puede ir al lado, les digo. Dicen, no, ve y dale un beso a ella sin saber su nombre. Y yo, ah, caray, pues ¿cómo le voy a hacer? Resulta, y no me lo van a creer, que la chava estaba exactamente como yo lo había descrito en el punto número uno que les platicé, en el truco número uno, que era visualizarte. Total, pues dije, voy a esa chava que estaba ahí en el bar, ya la había bateado como a cinco compadres esa noche en el bar. Entonces, sabía que era un momento difícil y era un reto. Así que voy a tratar de darle un beso sin saber su nombre. Llego y lo primero que hago es decirle, hola amiga, discúlpame, no me digas cómo te llamas. Si no me dices cómo te llamas, te voy a dar un regalo. De entrada, rompí un poco el hielo, porque los últimos cinco chavos que habían ido a tirarle la onda, llegaron con la pregunta, ¿cómo te llamas? Entonces, lo primero que me dice es, pero tengo un hombre bien bonito. Y yo, confía en mí. Empezamos a platicar, pasamos toda la noche en el bar, toda la noche hasta que cerró el bar. Y la fui a dejar a su casa. Le dije, muchas gracias por no decirme cómo te llamas, mañana te doy un regalo. Ay, pero déjame decirte cómo me llamo. Mañana vengo. Como todo buen músico, sin dinero, ¿cuál es el regalo que le hice? Sin quererlo, nació la canción que yo necesitaba. Les voy a cantar la segunda parte de la canción para que entiendan por qué esta canción cambió mi vida. La canción sale en cinco minutos, ya había tema, había motivo, pero ahí voy al día siguiente con la encomienda de darle un beso a esta niña, sin saber cómo se llama. Voy a dejar en claro un poquito mi edad. En aquella época no había WhatsApp a decir, ahí voy, o tú me abres. No había mensajito, era cargar tu ladatel de 50 pesos, irte a Vasconcelos, encontrarte una caja, le dices una caja así, con una cosa que sale, con un cordón, que te lo pones aquí y hablas a la otra casa y contestan así con una caja. Se llaman teléfonos, no celulares. Y por supuesto que cuando tú hablabas a casa de una niña que te gustaba, ¿quién te contestaba siempre? O sea, no había wrong chat, no había nada, era tener coraje. También había que ir, no había Ubers, tenías que pedir un ecotaxi o un camión. Llegabas, timbrabas, más bien, llegué, timbré, ¿quién creen que salió? El papá. Señor, ¿cómo está? Muy educado. Muy buenas tardes, vengo por... ¿Por quién, mijo? ¿Por quién? Tratando de componerlo. Señor, vengo por su hija. ¿Cuál de las tres? Me empecé a poner muy nervioso. Digo, señor, una que traje ayer muy temprano, pasamos la noche en el bar y la traje. ¿Cómo que pasamos la noche en el bar? Le digo, señor, la noche hasta que cerró el bar y yo la traje bien temprano. Ah, me dice, ya sé quién. Y ya sale la niña, ya, papá. Sálele, hola, ¿cómo estás? Vengo por tu regalo. Vengo a darte tu regalo. ¿No? Ay, no sabía que cantabas, me dice. Yo no, yo no le había dicho que cantaba. Pero en mi cabeza, en mi cabeza más que esa niña, estaban mis amigos diciendo, me dale un beso a alguien sin saber su nombre. Y los que se saben esta canción ahora entenderán. Y no, no batallas en sonreír. No supe qué más decir. Y sin saber tu nombre, un beso te di. Es hoy, el día que siempre había esperado, los libros me lo habían contado, te he buscado tanto. Y luego se me cayó la diadema y seguí. Y pronto pasó, es que llegaste como lluvia de la capital, como recreo, antes de un final, como abrazo en año nuevo. Como flores en febrero, como relámpago, como un avión, tú llegaste y yo encontré el amor. Me crean que esa mujer es la mamá de mis dos hijos.